Hola, miren esta vista maravillosa de la Loma, se ve todo surco y recuerdan allá en la montaña más alta de allá arriba, del medio, subí la vez pasada en la montaña más alta, así hace un tiempo, bueno, ahora estoy entre estos arbustos verdes, es maravillosa, hacer deporte acá, miren que bonito, da gusto hacer deporte acá, porque siempre está rodeado de plantas, muy bonito, ustedes saben que me agito un poco, siempre en las subidas, me agito bastante, bueno, acá estoy en el otro lado de la ciudad, bueno, no se ve nada por los árboles, pero bueno chicos y chicas, espero que lo estén pasando súper bien, ok, siempre adelante, siempre con fuerza y optimismo, ok, que Dios te bendiga. Miren, ya está listo.